Hacía un buen tiempo en Mistelbach cuando se rodó este reportaje. Ahora sin duda alguna habrá empezado el frío. Se disputaba un reñido motocross en el cual participaba como aficionado un actor de teatro austríaco muy popular, Herbig Shevok, al cual debemos ponerse el casco protector. Puede suponerse que la intervención del comediante solo fue un aliciente más, ya que el plato fuerte estaba a cargo de otros muchos deportistas, hasta un número de 30 que se disponen a tomar la salida. La vuelta tenía dos mangas y el circuito lo bordeaban unos tirantes para contener al público, tirantes que ahora se ven mal, pero que luego verán ustedes mejor. La vuelta flavono. Algunos puntos del trazado eran difíciles y obligaba a los motoristas a cerrados giros y contra giros en muy corto espacio. A lo largo del trayecto se facilitaba información a los corredores como si se tratase de una prueba de gran premio. Friedrich Grafner, número uno, llegó el segundo. Resultó triunfador otro Friedrich, apellidado Schild, con el número 30.